Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con José Luis de Kingston. Él nos va a contar un poco qué hace en la compañía. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Un saludo para todos. Yo vendría a ser el nexo técnico, digamos, de Kingston para Cono Sur. Eso en Kingston es un grupo que se conoce como TRG, el grupo de recursos técnico. Pero en inglés, viste, suena más lindo, TRG. Total, suena, tiene más caché, como decimos acá en Colombia. Claro, tal cual. Bueno, José Luis, hay un problema puntual. Y es que en los últimos años los fabricantes han desarrollado un montón de tipos de memorias, como las que yo tengo en el fondo de mi pantalla. Y ahí desde las SD, después vienen las micro SD, y hasta ahí íbamos bien hace unos años. Pero ahorita hay SDHC, SDXC, mejor dicho, ¿qué significa todo eso? ¿Nos puedes ir contando? Sí, y ahora hay más, hay más. La verdad que eso deberían estar... Todos esos estándares es un consorcio abierto, en el cual participan todos los fabricantes, incluido Kingston, obviamente, pero que como es un consorcio de mucha gente, en verdad es un lío, y la verdad es uno de los consorcios más desordenados que hay en la historia de la informática, ¿sí? O sea, la cantidad de siglas y cosas que tenés que... Que el video speed, el app speed, hay 23 millones de logos, y sí, concuerdo totalmente contigo que es un desastre eso. Y seguimos agregando, porque ahora tenemos tarjetas UHS, teníamos UHS-1, ahora hay UHS-2, que tienen otro tipo de requerimientos, entonces, de verdad, es muy, muy confuso el tema para los usuarios. Nosotros tratamos, y como toda empresa que tiene un departamento de marketing, tratamos de hacérselo lo más fácil posible a los usuarios, pero de verdad es un tema sumamente complejo entender qué es lo que necesito para qué tipo de aplicación. Obviamente, el marketing te dicta que siempre tienes, y por eso nosotros tenemos tres categorías, o sea, nuestra línea de tarjetas de SD y microSD, que se llama Canvas, ¿sí? Tenemos la Canvas Select, la Go y la React, que son como nuestros tres escalones de bueno, mejor y máximo, ¿ok? Que es la forma de simplificar, digamos, para la gente, pero bueno, qué significa cada una de ellas, va a depender del tipo de perfil de usuario que tú seas, y lo que deberías elegir, ¿no? Es complejo. Bueno, entonces, empecemos por el principio. La capacidad, ¿cierto? Entonces estamos, ya hemos visto memorias hasta de teras, ¿cierto? ¿En cuánto estamos? Sí, nosotros hoy por hoy todavía no tenemos de un tera, sí, lo más grande que tenemos es 512. Ok. Pero sí, están ahí al alcance. La realidad es que muchas veces, si bien hay tarjetas más grandes, Kingston generalmente nunca es el primero al lanzar algo, ¿no? Kingston es una empresa que tiene una fortaleza muy grande, que es sus controles de calidad, su capacidad de fabricación, o sea, de las fábricas de Kingston en Oriente salen millones de productos al día, ¿ok? Entonces, para Kingston, imagínate una fábrica, una línea de producción monstruosa, que tú bajas la palanca y escupe productos, entonces, ¿qué es clave para los ingenieros de Kingston? El control de calidad, sacar productos, o sea, si yo tengo un problema con determinada tarjeta, significa que hay miles de tarjetas con el mismo problema, porque no, hasta que bajo la palanca y paro todo, ¿sí? En ese minuto se escupieron miles de productos de la línea de producción. Entonces, para Kingston es sumamente clave el tema del control de calidad y porque nosotros, digamos, tenemos como mandato supremo la satisfacción del cliente y la buena atención post-venta. Entonces, por lo general, nunca Kingston va a ser el primero en lanzar una tecnología nueva o el primero en lanzar la capacidad de un Tera. Kingston, hasta que no está todo recontra-testeado, homologado, y estamos absolutamente confiados, y aparte de que hay, en realidad, una demanda real del producto. Porque una cosa es, por eso Kingston en general no hace lo que en la jerga de la prensa se conoce como el paper launch, ¿sí? De lanzar un producto y que haya tres disponibles para vender, digamos, ¿sí? Si Kingston está ofreciendo el producto es porque hay una demanda de miles y decenas de miles de ese producto. Entonces, en general, nosotros no vemos por ahora que los usuarios se sientan cómodos con capacidades mayores a 512. De hecho, la realidad es que el grueso del consumo en este tema de tarjetas, obviamente, están las tarjetitas comunes económicas, que hoy por hoy, Kingston, por ejemplo, vende 32 GB en adelante, y 32, 64 es lo que más se vende. Para usos más profesionales se usa 128, y 256, ponele, pero 512, por ejemplo, es una capacidad que nosotros no vendemos tanto. Entonces, no hay mucho sentido en estar. Por ahora. No le vemos mucho sentido. Llega un momento en que hasta el mismo profesional, por ejemplo, un profesional de fotografía o de video, le da un poco de miedo tener una tarjeta de 512 o de un tera, porque ¿qué pasa si se te malogra, si se te jode esa tarjeta? Es mucha la información que tienes ahí adentro. Entonces, por eso, obviamente, todo profesional, por ejemplo, jamás te va a comprar de a una, siempre compran de a dos y están todo el tiempo back-up-eando. Cambiando, claro. Y vienen con dos slots directamente, porque te graban en dos tarjetas a la vez por las dudas. Entonces, ese tipo de escenarios profesionales, obviamente, son... Ahora, otro mensaje clave. Si realmente todos los productos de Kingston son buenos y tienen un control de calidad exhaustivo. Ahora, no pongas en una cámara profesional una tarjetita de 2,50 para hacer un trabajo profesional, digamos. O sea, es elegir el producto acorde, no solamente en capacidad o en velocidad o en sí, sino también que sea acorde, digamos, a lo que requiere el trabajo. De acuerdo, pero mira, ahí hablaste de otra de las cualidades, ¿no? Porque hay una velocidad de lectura y otra de escritura. ¿En qué momento yo necesito esas dos? Porque, por ejemplo, si solo voy a consumir contenidos, es diferente a si los voy a crear o a producir. Sí, en general, la gente que consume tarjetas, en general, es para grabar, digamos. La velocidad que más te importa a la hora de elegir una tarjeta es la velocidad de grabación. Y por eso, cuando tú empiezas a hablar de todos esos loguitos, que el logo de B, que el logo de U3, que el logo... Están relacionados con la velocidad de escritura, la velocidad de grabación. ¿Por qué? Porque cuando tú grabas, la velocidad de grabación es la que te va a poner el límite a cuántos cuadros por segundo tú puedes filmar. Entonces, la velocidad de grabación de una tarjeta te va a delimitar si en tu dispositivo vas a poder grabar 1080 a 60 cuadros, o si vas a poder grabar en 1080 a 120 cuadros, que sería, en el caso de lo que sería un slow motion, por ejemplo. O, bueno, hablando de una cámara profesional, que puedas grabar 4K 30 o 4K 60. Eso es clave, digamos, y por eso... ¿Cuál me sirve para eso? Porque, como tú dices, vemos A, vemos B, vemos U... Ahí es la que te sirve es el logo de la B. La B es de video. Entonces, ahí una B30 te califica como para grabar 1080, tranquilo. Pero una B60 ya te habilita para grabar 4K 30, por ejemplo, tranquilo. Que no quiere decir que con una tarjeta más lenta no lo puedas grabar. Lo que te garantiza de alguna manera es que vas a poder grabar sin pérdida de cuadros, digamos. Sin ningún tartamudeo, digamos, sin ninguna frenada. Y que el video va a quedar realmente... Fluido. Continuo y fluido, ¿no? Bueno, ¿y qué significa la U? ¿La B es video? ¿La U? La U es la calificación anterior de velocidades. De hecho, en un principio se hablaba solamente de clase 10, por ejemplo. Se hablaba de clase 4, clase 6, clase 10. Después de la clase 10, como ya casi todas las tarjetas del mercado eran clase 10, y clase 10 calificaba por velocidad de lectura, no de escritura. Entonces, ya al clase 10 ya nadie le pasó más bola, ya nadie le prestó más atención, y empezaron con el tema de la U. Y después de un tiempo ya al tema de la U tampoco le dieron bola, entonces empezaron con el tema de la B corta. Entonces, hoy es el tema de la B la que importa a la hora de saber si eso me sirve para grabar video o no. ¿Y cuando hablan de la A, A1 y A2? En el caso de la A, estás hablando de aplicaciones. La A, obviamente, aplica solamente para microSD. ¿Por qué? Porque la A pertenece al mundo de los móviles, al mundo de los teléfonos celulares. ¿Y en qué tiene que ver eso? Una tarjeta que tiene el logo A, significa que ya se asemeja más a lo que es un SSD que a una tarjeta. Buenísimo. ¿Por qué? Porque no solamente tiene buena velocidad de lectura y escritura, sino que además tiene buena capacidad de respuesta en términos de transacciones por segundo. ¿A qué me refiero con eso? Eso es un término que viene del mundo de las computadoras y de los servidores, que se llama IOPS, Input Output Per Second, que es la cantidad de peticiones que la tarjeta puede responder por segundo. ¿Y eso en qué me importa? Me importa cuando vos estás utilizando el dispositivo como un disco. Entonces, cuando el dispositivo está siendo usado como un disco de sistema operativo, porque básicamente, ya sea, estamos hablando de Android en este caso, obviamente, ¿no? Porque los dispositivos IOS no soportan. No se puede. No se puede. Pero si se pudiera, de hecho, obviamente, todos los smartphones de gama alta hoy por hoy tienen un SSD internamente, y de hecho tienen un SSD PSI Express, de altísima velocidad. Pero bueno, la idea era que tú no notes un desfase tan grande, desde el Android 6 en adelante, se permite lo que se llama utilizar el almacenamiento externo, que antes solo lo podías usar para grabar fotos o para grabar archivos, ahora lo puedes usar para instalar las apps y correrlas directamente desde la tarjeta. Entonces, para que eso funcione bien y no notes un desfasaje tan grande entre lo que corre desde dentro del teléfono y lo que corre desde la tarjeta, es que necesitas una tarjeta que reaccione rápido. Entonces, las tarjetas que tiene el logo A1 o A2, tienen la capacidad de responder a esa demanda de manera más como un disco, de manera que la app no se trabe, digamos, y no se note que estás corriendo desde la tarjeta. Perfecto. Bueno, y ahora, porque hay otro concepto, que es la resistencia, ¿no? Tengo entendido que cuando los dispositivos están grabando video continuo, como los DVRs o como estas camaritas tan especiales que van en los carros para grabar todo lo que pasa, necesitan otro tipo de tarjeta, ¿no? Sí, señor. Oye, la resistencia, o lo que en inglés se llama endurance, es la capacidad de escritura total que tiene la vida útil de la tarjeta y que obviamente eso también varía de acuerdo al level que vos estés eligiendo. Obviamente las tarjetas más económicas no tienen tanta durabilidad, no están pensadas para ese escenario de grabar 24 barra 7. Para eso nosotros tenemos otra línea que precisamente se llama endurance, que es una tarjeta de alta resistencia diseñada para grabar 24-7, que bajo un esquema que obviamente todas estas cámaras graban en video comprimido, ¿no? H.264 o algunas ahora más modernas H.265, que tienen altísimos grados de compresión, pero no obstante, estás escribiendo ahí todo el día. Entonces nosotros tenemos una línea específica para eso que se llama endurance y que la idea es quizá para una camarita común que se usa poco o que tiene quizá detección de movimiento, o sea que no va a estar grabando 24 horas del día, a lo mejor te puedes arreglar con una tarjeta de mediano rango común. Pero si estás en un escenario más profesional o en un comercio o en una cámara que está montada en un poste a 3 metros de altura, tiene un costo también estar cada 6 meses, cada un año, subiéndote al poste, cambiando las tarjetas, tener que ir a comprar otra tarjeta, tratarla como un insumo, digamos, básicamente, que se gasta como la tinta de la impresora, ¿no? Entonces, tener una tarjeta de alta durabilidad en esos escenarios plantea que pueda aguantarse, digamos, más tiempo, obviamente manteniendo esa calidad y no poniendo en riesgo que la tarjeta, porque obviamente llega un momento que la tarjeta ya la agotás eventualmente, y se da en esos escenarios, no en un escenario normal donde vos la usas en el teléfono, no, no, se da en un escenario donde estás grabando 24 barra 7, tarde o temprano va a morir, digamos, y la idea es que... Sí, como decimos acá, cuelga los guayos. Ok, sí, no conozco. Bueno, y hay una pregunta que nos hacen muchísimo, José Luis, no se imagina, y es cada vez que hablamos de Android y de las bahías de extensión y demás, nos dicen, oiga, ¿cómo debo borrar las tarjetas microSD para volverlas a utilizar en mi siguiente celular? Eso es fácil, eso es una buena práctica, es factible, porque es que como están encriptadas bajo el sistema operativo de Android, muchas veces no funciona y la gente dice, me toca botarla. Claro, lo ideal es que tú puedas formatearla desde el mismo dispositivo, digamos, si sabes que la vas a usar en otro lado, es formatearla desde el mismo dispositivo y dejarla limpia antes de quitarla de ahí. Lo mismo antes de usarla, digamos. La idea es que la formatees en el mismo dispositivo donde vos la vas a usar, no que la formatees en un PC y después la pongas en el teléfono. En general, también hay herramientas en PC en donde tú puedes poner una microSD con el adapter y demás y hacer como un formato bajo nivel o incluso... Ah, una mosquita acá molestando. Y la idea es que tú puedas... Hay algunas herramientas que en realidad son las mismas herramientas que se usan para discos, en donde como la tarjeta está usando un formato, ya sea FAT32 o Extended FAT, la puedes formatear prácticamente con cualquier cosa, ¿no? No es que hay una herramienta específica para eso. Y en Android, ¿con qué herramienta la puedo formatear? Yo creo que desde el mismo teléfono puedes ir a la parte de almacenamiento y decir, la verdad, no soy usuario de Android. Ah, ok. Perfecto. Si me dices en qué menú exactamente está la opción, no te sé decir con exactitud, pero dentro del mismo dispositivo, obviamente tienes en la parte de configuración y de almacenamiento la opción de formatear a cero la tarjeta. Listo. Y otra de las preguntas que nos hacen, porque como tú sabes, en TechCetera, esto es como una pirámide, ¿sí? Están abajo los que hasta ahora son usuarios y están empezando y arriba están los más técnicos. Los de abajo muchas veces nos preguntan como, oiga, en la medida de mis posibilidades, si yo tengo una micro SD con el adaptador para que quede del tamaño de una SD, ¿eso es más recomendable, por ejemplo, para ponerlo en una cámara o es mejor comprar una tarjeta específica, una SD para la cámara? Mira, los usuarios profesionales que usan cámaras reflex o DLSR y demás, prefieren la SD full. ¿Por qué? Porque no quieren andarse ahí a las vueltas con un adaptador que puede complicarte algo. Si la tarjeta la vas a usar en un escenario mixto donde vos la podés usar en cualquier lado, sí, obvio que te conviene la micro SD porque de todas maneras viene con su adaptador, ¿no? Pero, en general, para escenarios profesionales prefieren la SD y, de hecho, yo acá justo me dejé a mano que tengo en el cajón, en el caso de la Canvas Go, que es esta que tengo yo acá. Ok, de 512, la grande. 512, esta es bien, bien, bien heavy. Bien, ¿cómo es que diría? No sé si voy a decir alguna barbaridad, es bien berraca. Sí, 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 está bien dicho, berraco, potente. Potente. Entonces, en estos escenarios, tanto en lo que es la Go como la React, que es la tope de línea, que es esta, la quiero poner de frente, pero le da la luz. En esta tarjeta específicamente, esta versión que es la React, que es nuestra tope de línea, de hecho hay una diferencia porque esta tarjeta es más rápida que su versión micro SD. O sea, hay una pequeña, pero hay una diferencia performance. O sea, la SD es más rápida que la micro SD. Entonces ahí tenés otra razón más para decir, no, ¿sabes qué? Si yo la voy a usar en una cámara, voy a comprar la SD. Una cosa súper importante que es a tener en cuenta es que estas tarjetas, nuestro modelo React nuevo, ya forman parte del nuevo estándar UHS-II. Que es un nuevo estándar que no es solamente la B de velocidad, no, es un nuevo estándar. ¿Eso qué significa? La interfase de la tarjeta es totalmente distinta. Pero es más rápida. Es más rápida hacia atrás. Es más rápida. De hecho, no lo tengo abierto al paquete porque me llegaron hace poquito. Eso veo, está nueva. Si tú la ves de atrás, los conectores vas a ver, comparado con una UHS-I, que son cualquier otra tarjeta, tiene doble línea de conectores. O sea, tiene más pines. Entonces, eso va a funcionar en una tarjeta, en un lector, digamos, antiguo, pero no vas a llegar a la velocidad que dice la etiqueta. Fíjate que esta dice 300 Mbps. 300 Mbps. Y por eso es que nosotros la bundleamos con el adapter. O sea, este modelo, que es el React Top de línea, solo viene bundleado con el adapter, no viene la tarjeta sola. ¿Por qué? Porque la única forma de que llegues a 300 es usando este lector. Claro, cuando la conectó en el PC. Porque si lo usas en el lector propio del PC, seguramente no es UHS-II. Entonces no te vas a dejar... Y la gente... Kingston tomó esta decisión. ¿Por qué? Porque si no la gente le iba a conectar y decir no, pero Kingston dice que da 300, pero no me da 300, me da 220. Total. Y esa es la peor desilusión que le puede pasar. Y es la peor desilusión porque así, Kingston me estafó. No, no. Simplemente que es compatible, pero no estás pudiendo aprovechar la nueva tecnología. Entonces la única manera es que venga dentro del blister el lector. Entonces, en el caso de la SD y la micro SD también viene con un lector más pequeño, pero viene con un lector para que pueda sacarle todo el jugo al dispositivo, ¿no? Pero bueno, eso es algo que es una renovación tecnológica que se está dando ahora. Nosotros por ahora solo lo tenemos en nuestro tope de línea que es donde hace sentido porque es en la que llega a esas velocidades, ¿no? En velocidades más bajas no se nota la diferencia entre UHS-I y UHS-II, pero la diferencia es física y es tecnológica real, digamos. No es solo una cosa de marketing. Claro, no es software. Hay hardware también embebido ahí precisamente para leer y escribir. Perfecto. Última pregunta, ya para cerrar. Cuando me hablan de resistencia a la temperatura, porque hay un fabricante que habla mucho de eso. Oiga, yo tengo unas tarjetas que resisten frío y calor. ¿Qué estándar es ese? Eso en general es lo que se llama industrial. O sea, también tenemos otra gama de tarjetas que generalmente son menos conocidas porque son para usos muy específicos, ¿no? Y en general en nuestros países tenemos climas bastante benignos y en general no suelen ser necesarias, pero las tarjetas de rango industrial tienen un rango de temperatura extendido, o sea, desde los menos 30 grados, creo, no me acuerdo bien ahora cómo era, no lo tengo a mano. Pero sí, es de menos 30 hasta 80 grados, una cosa así. Ah, perfecto. Entonces son aptas para usar en ambientes, qué sé yo, automotrices, o, bueno, nuestros amigos, mis colegas de Rusia, por ejemplo, venden mucho de eso. Cuando tienes menos 25 de temperatura a la mañana, esas tarjetas permiten continuar operando, digamos, y sobre todo permite sostener el tema de los datos. Un dato, un tema poco conocido es que cuando estás hablando de memoria flash, de memoria NAND flash, la temperatura de operación es importante y tiene una cierta influencia en cómo funciona el dispositivo, en la calidad de grabación y en la durabilidad. O sea, si tú estás grabando temperaturas muy altas, por ejemplo, el tiempo de grabación, o sea, cuánto tiempo van a durar los datos, van a retener esos datos ahí, se reduce un poco. Sí, totalmente. Me acuerdo que los primeros celulares que grababan video, cuando uno grababa más de una hora, llegaba a una temperatura en que el celular se reseteaba. Entonces, me imagino que tiene mucho que ver con eso. Sí, no, pero sí, hay un montón de cosas tecnológicas que en general la mayoría de los usuarios no se la topan nunca en la vida, pero existen esos escenarios y en algunos casos, en el caso en el que yo trabajo específicamente que doy asistencia más a usuarios más corporativos, pero hay veces donde, qué sé yo, estás trabajando con una alcaldía, una municipalidad en donde van a montar mil cámaras de esas. Entonces, los escenarios de temperatura, de capacidad, de velocidad de grabación y de durabilidad de la tarjeta son cosas que hay que calcularlas meticulosamente, digamos. Listo. Bueno, José Luis, entonces, para cerrar, para Domins, como decimos nosotros, para las tías que nos preguntan, ¿se quiere una tarjeta rápida, consistente? Hablamos de un estándar UHS-II, ¿no? Y si es para video, con B90. Para resumir, básicamente, nosotros tenemos, como te decía, bueno, lo que tienes ahí de fondo, ¿no? La Canva Select es si tienes una cámara más viejita o un celular no del último tope de línea, si vas a grabar tranqui, si tú vas a grabar y vas a sacar fotos normal, con la Canva Select estás perfecto. Si eres un usuario más power en donde usas mucho el tema del slow motion, de fotos en ráfaga, si usas todas las capacidades del celular, todo lo que te permite grabar el celular, si lo vas a usar en un drone, si vas a usarlo para filmar de manera más profesional, te vas con la Go Plus, ¿sí? Y si buscas ya grabar en 4K y grabar en resoluciones muy altas y usarlo en cámaras de nivel profesional, te vas con la React. Esa es básicamente la catalogación de los productos. Perfecto, así, simple. Listo. Bueno, mil gracias José Luis. Te esperamos en texetera.co. 這一試 me 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 tu me ¡Gracias!